El US Open es uno de los torneos de la gira profesional más importantes dentro de los Grand Slams. Sería mi noveno título de US Open, mi tercero en dobles, porque a partir de hace tres años empezó la modalidad de dobles también ahí en el US Open. No, bueno, pues espero regresar campeona. Es mi noveno título y aún recuerdo cuando gané mi primer US Open a los 18 años, donde me convirtió en la primer mexicana latina y la jugadora más joven en ganarlo. Incluso fue el torneo que me abrió el panorama de poder decir, puedo llegar a ser la mejor del mundo. Así que cada que voy a jugar este torneo para mí me deja un gran sabor de boca. Es una motivación de decir, voy por esa copa, quiero refrendar ese título tanto en singles como en dobles. Y bueno, pues esa expectativa está ahí. Sí, obviamente todo el mundo, ay, Pagola y lo quiere ganar y tiene expectativas, pero pues bueno, el entrenamiento siempre ha sido mi frase. Las medallas se ganan en el entrenamiento y en la competencia uno va a colgárselas. Bueno, pues físicamente siempre entreno dos horas y media y dos horas y media de técnica. Ahorita cambió un poquito la manera en la que voy a entrenar en lo técnico y vamos a cambiar un poco más en velocidad, un poco más de reacción, un poco más de tiros específicos, saques. Y bueno, pues hay varias cositas ahí que traemos en mente y pues lo importante es lograr el objetivo de ganar este US Open. No, para nada. Yo creo que el nivel en el tour profesional cada vez crece más. Yo creo que ya no me puedo confiar, al contrario, tengo que seguir entrenando, me sigo preparando. Esa presión de ser la número uno la convierto más como en una motivación. Y bueno, pues feliz. Yo creo que más que nada el compromiso de estar ahí como número uno. Me tocó hace varios años justamente sufrir esa derrota después de tres años, ocho meses invicta, 152 partidos, que incluso creí que era el fin de mi carrera deportiva. Cuando viene esta derrota, pues te acostumbras a ganar y ganar. Y no le llamo confianza, al contrario. Yo creo que sí llega un momento en el que te relajas, un momento en el que dices, bueno, creo que el nivel va a estar ahí siempre. Y la realidad es que no. Yo creo que ya en estos últimos torneos y años he visto cómo ha crecido el nivel en el racquetbol, cómo las jugadoras todas quieren mi puesto. Y bueno, uno que está ahí, pues hay que pelearlo y seguir trabajando para permanecer ahí. Yo creo que siempre va a haber competencia ahí en el deporte. Y yo creo que cuando no lo hay, pues qué aburrido. Y al contrario, yo creo que el ver cómo las jovencitas se preparan, que las jugadoras de la liga profesional todas quieren ese lugar, que muchas de ellas no entrenaban de la manera en la que entreno yo. Y verlas ahorita y cómo entrenan, cómo se preparan y de alguna manera revolucionar mi deporte. Eso para mí es una gran satisfacción, el saber que muchas de ellas ya también cuentan con un equipo multidisciplinario, igualito casi al mío. Y bueno, pues que todo el mundo se está preparando. Y al final de cuentas el objetivo, obviamente todo el mundo lo quiere, estar en la cima del ranking. Y yo que estoy ahí siempre trato de mejorar. Siempre hay algo que tengo que, pues tanto en lo técnico, en lo psicológico, en lo físico, qué improvisar o qué mejorar o qué cambiar. Porque las jugadoras me están observando y estudiando de alguna manera constantemente. Y eso, bueno, pues también se convierte en un reto para mí de sacar una mejor versión mía. Yo creo que en el deporte en México, pues puedo hablar un poquito de lo que ha pasado en los últimos años. Somos las que hemos sacado la casta por el deporte mexicano. Y puedo decir que, pues sí, desgraciadamente todavía en muchas disciplinas, los premios económicos de los hombres son mucho más altos que de las mujeres. Nunca vamos a comparar de verdad el nivel de la fuerza de un hombre con una mujer. Yo soy de la idea, porque no soy feminista ni nada, de que el hombre con la mujer se complementan ambos y que se necesitan del uno del otro. Pero sí me frustra, de alguna u otra manera, esta parte en la que todavía no se le dé la igualdad, pues en el deporte, tanto en hombres como en mujeres. Yo me he encargado precisamente en mis torneos de la liga profesional, poner la misma bolsa, tratar de hacer, darle prioridad a los hombres, darle prioridad a las mujeres, que se jueguen en la misma cancha portátil, darle la misma importancia. Yo creo que eso, de alguna u otra manera, desde mi punto de vista como atleta, es lo que busco generar una igualdad y una equidad de género. Y que, al contrario, lejos de pelear y de decir, ay, él es más o yo soy menos, somos iguales, nos esforzamos igual, nos preparamos de igual manera. Sí, cada uno, de alguna manera, pues físicamente o internamente, pues no, nunca vamos a ser iguales, pero nos complementamos.